Hola a todas las voluntarias, a mis amigas. Estoy aquí en casa y quería mandarlos un fuerte, fuerte saludo, un abrazo virtual muy fuerte, porque os estoy echando muchísimo de menos. Y bueno, sé que estáis bien y por eso pues me siento feliz, pero me gustaría veros y abrazaros y echarnos otra vez un par de risas de esas que nos echamos ahí en la tienda. Y bueno, pues como de momento no puede ser, pues os mando un saludo muy fuerte desde aquí y espero poder abrazaros ya, muy prontito. Muchísimas gracias por todo. Un beso.